Hace 15 días los habitantes del barrio Bicentenario Quinta Etapa presenciaron el colapso del alcantarillado que pasa por la calle Quinta, pues durante las fuertes lluvias uno de los tubos se reventó, lo cual provocó que durante los últimos días la comunidad tenga que convivir con el mal olor que desprende este año. El problema ha venido hace casi 15 días, porque esto fue antes de Semana Santa. Mi hija fue a poner el denuncio, pasó Semana Santa, no vino nadie. Bueno, el conveniente que nosotros hemos tenido es que no se puede no estar mucho aquí en el corredor, porque es mucho dolor a feo. Y eso ya tocó que la hija volviera a la oficina y hablar. Al fin, hoy llegaron y pues era tapado que estaba el caño, pero a la gente no le interesa ya. Pues hasta ahí parece, eso fue lo que encontraron esta mañana, no sé qué más problema hay de ahí para arriba. Como lo hace saber este habitante, el daño fue reportado desde que se presenció este problema, pero hasta este martes 6 de abril la autoridad correspondiente se acercó a revisar cuál era el daño. La comunidad pide a las autoridades correspondientes que actúen y hagan el cambio correspondiente de todo el alcantarillado antiguo, pues esto trae problemas tanto para los socorranos como para los visitantes. Y esta calle quinta, desde aquí, de la carrera octava hasta el CUS, es un desastre. Bajan aguas residuales, bajan aguas limpias, se filtra por debajo de las placabuellas, esto se está acabando el socorro desde aquí hasta el norte. Por todo lado, calles, carreras y necesitamos que haya gobierno, que por favor, los señores que están sentados allá, los concejales, los de la mesa directiva, que ayuden aquí al pueblo, porque es un pueblo patrimonio de este país, de Santander, de Colombia, gente que viene aquí a pasar temporadas, eso me hubiera dicho aquí, eso que no decían las personas que subieron y bajaron, y uno aguantando insultos y todo eso que no sé qué, que limpien, que hagan aseo, y es aquí, el alcantarillado está colapsando en el socorro. Esto, mejor dicho, si este año no se hace nada, este alcantarillo va a acabar, mejor dicho, un desastre, porque tienen que meter todo, todo, totalmente nuevo, pavimentación y todo. Hora 20 Noticias se comunicará con la autoridad correspondiente y preguntará acerca de la situación y de cómo será solucionada.